Bueno, yo creo que visto lo visto, y teniendo en cuenta lo que voy a hacerme, creo que me voy a decidir por el Dr. Jeffrey. Ya estoy lista para entrar al salón. Estoy con los pelos de punta súper nerviosa, pero a la vez confiada porque sé que estoy en muy buenas manos y le encomiendo todo al señor y sé que todo va a salir muy bien. Bueno, y después de recibir mis 10 masajes, los que son recomendados, vine a una segunda vuelta a darme radiofrecuencia. Recomendado también por la mejor de todos. Gracias. Cuéntanos. Nada, después de terminar tu 10 masajitos, que tú estás muy bien, que toda la cirugía quedó perfecta, tuve una fuerza perfecta, todos los dos nos están muy bien, tus senos están preciosos. Gracias. Estamos haciendo, estamos haciendo, estamos dando los últimos toquecitos, la radiofrecuencia que es como el finish de la cirugía, para ayudar a atersar la piel. Las radiofrecuencias son corrientes cruzadas que van a calentar los filtros, que van a hacer que se regenere el colágeno y la elastina. Al regenerarse con la reina elastina, entonces la piel va a verse más, ¿cómo decirte?, como aprenadita, más luminosa. Además que el calor este favorece también el proceso de sistematización interna y va a ser mucho más rápida la recuperación total. Perfecto. Así que esto es súper recomendado para todas las chicas que tienen la cirugía. Sí, la radiofrecuencia se puede hacer, aunque no te haya hecho una cirugía, tú puedes hacerte la radiofrecuencia para atersar la piel, eso no, o sea, no tienes necesariamente que haber pasado por una cirugía. Pero después de la cirugía, después de una hipo, es muy recomendable, después que tú termines tus sesiones de masaje, hacerte la radiofrecuencia para ayudar a la piel esa que se lastimó con la cirugía, con entonces que se atender mucho más rápido. ¡Gracias!